Para muchas cosas ejemplar, para otras cosas execrables o de política, ¿no? El Macron. Es decir, que efectivamente la luz ha subido para muchos países y demás, pero ¿cómo ha cometido ese país la subida de la luz? Y por supuesto la incipiente y la notoria subida de la luz. Pues creando, no sé si son 20 o 30 centrales nucleares pequeñas para transformar. Eso que aquí está prohibido, eso que aquí le compramos a Francia, lo está haciendo Macron. Es decir, afín o relativamente afín, bueno ya quisiera el señor Sánchez parecerse algo a Macron, pero aún así de la misma corte. Es decir, hasta 20 o 30 centrales nucleares de pequeña producción, y tú esto creo que lo sabes porque estás al tanto, es decir, cosa que estaría prohibida. Pero ya no es eso, es que se ha utilizado, sobre todo, porque yo no sé si tenéis conocimientos, bueno me imagino que por supuesto que sí, sois doctos en esto, y periodistas sabéis perfectamente que hay una de las formas de poder, de alguna forma legislar en España, es a través del decreto ley, ¿verdad? Es decir, dentro de lo que es, bueno pues, el gobierno, este gobierno que nosotros padecemos, no es que tengamos aquí, no, que padecemos, es decir, hasta 90 y tantas veces, ha evitado el debate parlamentario para aprobar cualquier tipo de reforma. Fíjese usted, pero escuche, pero es que aparte, aparte, se ha utilizado como una sentencia del supremo que está aprobada, aprobada sobre la ilegitimidad de poder el gobierno, es decir, el estado de alarma, que era totalmente legítimo, que está por el, escuchen, absolutamente les da igual. ¿Por qué? Pues porque estamos a un paso, a un paso exactamente de pasar y correr la misma suerte que Venezuela. Exactamente igual, le falta lo mismo, no irá con la camisa roja como el gorila, pero sí que irá con su traje bonito y de chaqué, el señor Sánchez, por las calles, expropiado.